Salieron a pie de carretera a pedir la ayuda que no les llegaba. Se trata de una pequeña localidad denominada Tlancualpicán, Junta Auxiliar que pasaba desapercibida, debido a que se construyó entre el monte, y no es visible con facilidad. Pero al adentrarse, se puede ver la realidad después del sismo, en los barrios de la estación y San Miguel. Los daños en vivienda son marcados y la necesidad de que sean revisadas sin perro. Pero los vehículos con ayuda siguen su marcha hasta Chiautla de Tapia. Se encuentra minutos antes de Huehuetlán, el Chico, y ahí también hay damnificados. En este momento nos encontramos en la Junta Auxiliar de Tlancualpicán. Este es el barrio de San Miguel. Podemos ver que las rocas se encuentran fracturadas en esta zona habitada. Más adelante, incluso, se ha registrado ya el colapso de las mismas, lo que refiere la peligrosidad de la zona. Fue para abajo y está a punto de caerse. Y ahorita, pues, queremos que nos ayuden todos, que nos echen la mano. Su casa está por irse al barranco y no hay forma incluso de rescatar su terreno. Todo su patrimonio está a punto de colapsar. Por ello salieron a pie de carretera, pero solo les llega hasta ahora. Ayuda alimentaria y ropa, pero necesitan labores de reconstrucción. En la Cámara, Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.